En esta parte del cuerpo. Tengo pelotas así. Gabriela, cuando él te puso el metacrilato en el cuerpo, ¿vos estabas, digamos, accediste a eso? ¿Fue vos lo que solicitaste? ¿Vos entraste queriéndote hacer una cosa y él te hizo otra? Por eso él va por estafa y lesiones graves. Porque yo no le pedí el metacrilato. ¿Vos no le pediste? Hilos tensores y con grasa. ¿Y los tensores? Para levantar la cola, ¿no? Claro, con grasa. El tensor levanta la cola. Y no olvidemos que él me operó en un lugar que no estaba habilitado. Claro, que después nos enteramos que no estaba habilitado. Que me anestesió él, que no debería. Claro, eso lo hace una persona que es especialista. Amar, perdón, un paréntesis. Y recuerda, no descompuesta mi casa. Sí, también recordamos eso, que fuiste descompuesta y después él se desentendió. Él se desentendió del tema. Creo que después se fue de viaje, no sé si a Cancún o a Punta Cana. Exacto. Y recetaba de ahí. Y dijo que tu problema no tenía nada que ver con lo que él tenía que ver. Que si me internaron en el CEMIC de una hipocalcemia, que casi me muero, si Claudia me daba... La medicación que él te había dicho. La medicación que me daba, gracias a Dios. Claudia Ceadone, que es amiga tuya, y una gran compañera en todo momento. Sí, sí, es incondicional. En todo momento. Incondicional. Ahora, ¿qué explicación te dio él de por qué hizo eso en lugar de hacer lo que vos le habías pedido? Nunca me dio una explicación y nunca se acercó. Se acercó. ¿Te abandonó directamente? Exactamente. Me hagan... Los puntos de hecho... Él no tiene nada firmado tuyo donde vos digas... Es un consentimiento. El consentimiento que se supone que cuando vos entrás al quirófano tenés que tener un consentimiento. A ver, perdón. Vamos a escuchar a la abogada. Sí. Sí, gracias. El consentimiento informado era solamente por los hilos tensores, pero si contraresamos con la historia clínica, ahí dice que le colocó polimetil metacrilato con grasa. Es decir, reemplazó los hilos tensores reabsorbibles que pidió Gabriela por metacrilato sin el consentimiento de ella. Una vez dormida, le colocó este material y ahora ya no hay vuelta atrás. Sí, los tentores quiero decir que es un tratamiento muy caro, o sea, es mucho más caro que... Obviamente. Que al margen está prohibido, las chicas que se lo pidieron igualmente, está prohibido hacerlo. El metacrilato, el metacrilato, sí. El por qué reemplazo de eso. Tal cual, o sea que si alguna se lo pidieron, igual está prohibido hacerlo y lo sigue haciendo.